¿Significa algo cuando tu ex te abraza? Veamos, ¿qué significa cuando tu ex te abraza? ¿Es bueno? Entonces, así es como he decidido responder a si abrazar significa algo. Cuando se trata de tu ex, finalmente puede conectarme con expertos de todos los ámbitos de la vida relacionados con las relaciones de pareja. Pero veamos primero nuestra opinión según nuestra experiencia. ¿Significa algo si tu ex te abraza? Bueno, esa es una pregunta que finalmente tiene dos respuestas según el contexto. Verás, creo que el contexto lo es todo cuando se trata de este tipo de escenarios. Supongamos por un momento que tú y tu ex acaban de separarse y los dos deciden que deben intercambiar sus cosas, como es costumbre. Y en algún momento durante esa breve interacción, tu ex te da un abrazo muy rápido. Bueno, en ese caso me inclino a creer que es solo un abrazo. Nada más. Ahora, cambiemos de escenario y cambiemos completamente el contexto. Imaginemos que han pasado unos meses desde que tú y tu ex se separaron. Los dos han estado coqueteando mucho recientemente y tu ex pregunta si puede verte y tú aceptas con facilidad. Durante esa interacción, literalmente te dice, te he extrañado mucho. Luego te abraza fuerte, por lo que parece una eternidad. En este caso particular, diría que ese abrazo en particular probablemente significa algo. En resumen, creo que cuando se trata de abrazar, todo es cuestión del contexto. El contexto lo es todo. Pero veamos qué dicen otros expertos. Opinión 2. Lucas Loarte, psicoterapeuta reconocido. En otras palabras, él dice, cree que un abrazo signifique realmente algo. Una persona, y más si es hombre, hará algún tipo de desaceleración de la intención antes de participar en el acto. Por ejemplo, si dice te amo y luego te abraza, entonces el abrazo probablemente significa algo. Pasemos al siguiente experto. Opinión 3. Mónica Solís, psíquica oradora instructora de tarot. Ella dice, pensé que sería buena la opinión de un psíquico. Entonces, esto es lo que ella tenía que decir. Muchos de mis clientes quieren saber sobre volver a unirse con exparejas. Tienden a obsesionarse porque todavía sienten amor, incluso si la relación podría haber sido abusiva. Cada relación es única, incluso si es similar, no hay una respuesta correcta. La calidad del abrazo hace la diferencia. Aquí hay algunas opciones para ti. Ella nos dice, a veces, cuando las exparejas se encuentran, pueden abrazarse. Dependiendo de cómo eras tu relación antes de la ruptura, determinaría la importancia del abrazo. Si este abrazo no es el mismo tipo de abrazo cuando estaban saliendo, puede ser un abrazo amistoso, un abrazo tipo, hola, ¿cómo estás? Si el abrazo es cálido y amoroso y genuino, esto demuestra que la expareja todavía se preocupa por su ex. Puede, de hecho, todavía sentir amor. No significa necesariamente que quiera volver a la relación. Las suposiciones crean emociones desordenadas y la imaginación corre desenfrenada. Nos dice, también, si un hombre o una mujer todavía se preocupa por su ex, eso no significa necesariamente que quiera volver a la relación. Intento recordarle a mis clientes que no deberían interpretar demasiado en el abrazo. En caso de duda, pregúntale qué siente. Pues esta experta tomó un enfoque disperso para responder mi pregunta si un abrazo de tu ex significa algo. Entonces, en lugar de dar una respuesta general, decidió hablar sobre los detalles del abrazo. Pero también dejó en claro que es importante no leer o interpretar demasiado en el abrazo. Las suposiciones pueden crear emociones desordenadas después de todo. Pasemos al siguiente experto. Opinión 4. Psicólogo Jorge González. Él nos dice, la mayoría de mis clientes son profesionales jóvenes entre 20 y 30 años que navegan por las aguas de la difícil escena de citas. Entonces, ¿significa algo cuando un ex o una ex abraza a su expareja? Depende de la naturaleza del abrazo. Si es un abrazo rápido, agradable de verte, entonces probablemente no significa nada. Pero si se demora o prolonga el abrazo, entonces quizás todavía sienta algo por ti. Sin embargo, es probable que no quede chispa alguna si es un abrazo incómodo. Es una posibilidad de que todavía se gusten. Se gustaban antes, después de todo. Pero esto realmente depende de cómo se desarrolló la relación, cómo terminó y si hubo un cierre definitivo. Si se desarrollan en los mismos círculos y coinciden a menudo, entonces sí, es posible que el abrazo sea mundial. El objetivo aquí es encontrar una respuesta singular sobre lo que significa cuando tu ex te abraza. Entonces, según la mayoría de nuestros expertos, el lenguaje corporal juega un papel gigantesco en determinar si el abrazo de tu ex significa algo. ¿Cómo se sintió el abrazo? ¿Fue cálido y amoroso? ¿Fue frío y rápido? ¿Cuánto duró el abrazo? ¿Ves? Todas estas cosas pueden darte una idea de lo que significa un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!